Música Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. La Municipalidad de Tunuyán y Bodegas de Argentina inauguraron el ciclo Arte por los Caminos del Vino en Tunuyán. Bodega Monteviejo fue la anfitriona de este primer encuentro. Música A partir de la firma de un convenio que se hizo el mes pasado entre Bodegas de Argentina y la Municipalidad de Tunuyán es que se lanzó Arte por los Caminos del Vino, que se trata de una serie de eventos, de muestras artísticas que se van a hacer en distintas bodegas de este departamento del Valle de Buco. Acá es donde se lanzó Arte por los Caminos del Vino. Hoy estamos en Bodega Monteviejo, que pertenece a Clos de los Siete, en un día espectacular. Música Hoy estamos en Tunuyán, en estos paisajes, en esta naturaleza increíble que tenemos. Y hoy tenemos Arte por los Caminos del Vino. La idea es una herramienta más que tiene que ver con nuestro turismo y por sobre todas las cosas, tener mucha diversidad a la hora de tener una oferta para todos aquellos que deseen visitar nuestra hermosa Tunuyán. Así que bueno, gracias también a Bodegas Argentina y por supuesto a todos los empresarios que abren sus puertas y acompañan este proceso de cultura y turismo en conjunto con el municipio de Tunuyán. Música Este es un proyecto que está buenísimo para nosotros, para los artistas, que podamos mostrar nuestros trabajos. Y estos lugares que atraen a mucha gente por sus ricos vinos, por su lugar tan lindo con la montaña, me parece que es ideal para este tipo de eventos. En mis obras siempre me salen los cototos, que son unos personajes que tengo que me surgieron porque los tengo incorporados, parece, no sé. Pero es lo que estoy empezando a hacer ahora y lo que reflejo en mis cuadros, ¿no? Es el personaje. Música Cuando Pablo me invitó para la bodega me puse muy contento. Es un lugar alucinante que mucha gente no conoce, sobre todo gente de Mendoza. Espero que puedan venir toda la gente que invité para que se encuentren con esto, que es increíble. Música Bueno, en este caso lo que se caracteriza son estas mujeres de ojos grandes y es acrílico sobre papel, pintura mixta, técnicas de con tela, collage. Es un buen momento para que la pintura salga en nuestro país y yo que vengo de Buenos Aires, venir acá está buenísimo. Estoy conociendo gente nueva, gente que no tenía posibilidad de llegar a mi pintura y, bueno, me parece súper interesante. Música Yo creo que es una manera para que empresarios y la gente común tenga la posibilidad de ver en este caso, por ejemplo, que es una colección de etiquetas antiguas y algunas que son de mi propia confección, que, bueno, que ha sido una manera de traerlas a las bodegas para que la gente se acerque, conozca de qué se trata. Ahí, por ejemplo, tenemos etiquetas del 1900, o sea, que son de las primeras mendocinas. Así que, realmente, es una muestra muy, muy atractiva, bueno, mezclada con un marco maravilloso y con artistas de la talla de los colegas. Música Y esta convocatoria fue un placer. Cuando me avisaron, la verdad que puse feliz de que el vino se una de nuevo con el arte para armar un evento tan lindo como este, con tanta convocatoria, la verdad, un placer. Música Música Y ahora sí, comenzamos con el segmento Wine News con las noticias de esta semana en el mundo vitivinícola. Música El día 13 de septiembre, Wines of Argentina brindará un ciclo de charlas internacionales en el Parc Hayat, Mendoza. Estará presente Steven Tanzer, director y editor de la revista internacional Wines Hour. Inscripciones a soviedo.winesofargentina.com La Intercontinental Wine Expo 2012 se realizará el jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 18 a 23 horas. Las entradas para la Intercontinental Wine Expo 2012 se pueden adquirir en el Hotel Intercontinental Mendoza, en las vinotecas Al Pataco y Sol y Vino y en los 11 locales de Go Bar en Mendoza. El miércoles 12 de septiembre tendrá lugar en el Teatro Independencia la van-premier de la película El Camino del Vino. El film dirigido por Nicolás Carrera y rodado casi en su totalidad en nuestra provincia. Podrá verse con posterioridad en el Cine Universidad los días 13, 14 y 15 de septiembre. El Ministerio de Turismo junto al de Cultura presentan la quinta edición del Festival Tango por los Caminos del Vino, que se llevará a cabo entre el 14 y el 22 de septiembre. La programación prevé la realización de 21 conciertos. Los escenarios elegidos son 13 bodegas, el Hotel Fuente Mayor en Tunuyán, el Parador Turístico de Ospallata, el Museo Nacional de la Vid y el Vino de Maipú, el Teatro Independencia, la Pérgola de la Peatonal y la Enoteca. Routini Wines lanzó al mercado dos exclusivas etiquetas. Routini Encuentro Chardonnay 2011, que nace en sus viñedos de Tupungato. Este barital tiene 10 meses de crianza en barricas nuevas de roble francés. Y Routini Encuentro Cabernet 2010, también oriundo de Tupungato y con un paso por madera de roble francés de 12 meses. Estas serán presentadas en la Intercontinental Wine Expo 2012. En la Bolsa de Comercio de Mendoza se lanzó el Observatorio Nacional Vitivinícola. Presentamos en esta nota esta novedosa herramienta de información que será de gran utilidad para todos los actores de la industria del vino. Yo creo que es una provincia que tiene un potencial enorme. Creo que este tipo de presentaciones que se han hecho hoy demuestran la voluntad de seguir creciendo y de seguir creciendo por el buen camino que es no solamente el camino de la inversión, sino también el camino de la calidad y de la impronta que se le quiere dar el Estado Provincial. Este es un observatorio vitivinícola que está instalado en el núcleo, en el centro del universo vitivinícola. Ahora los medios electrónicos mandan en la situación. Las operaciones no tienen fronteras, no tienen límites. Y bueno, para eso hace 29 días que dimos a luz el MERPROAR, que es el mercado de productos argentinos. Es necesario que como vínculo entre comprador y vendedor exista el dato, la información de qué es lo que existe, qué es lo que demanda la gente, qué precio tiene, qué valor, qué producción hubo este año en los países que están a contratemporada nuestro para saber si hay posibilidades de que suba o de que baje. Esa información la suministra el observatorio. Hoy llegamos con esto desde el productor más pequeño o a las organizaciones de productores al bodeguero más importante de la Argentina. Esto nos significa a nosotros, ni más ni menos desde la corporación vitivinícola, de cumplir con nuestro mandato. Nosotros creemos en una actividad inclusiva, en una actividad que merece ser atendida porque es socialmente activa. Este es un proyecto que nació ya hace algo más de dos años atrás, que viene o nace conceptualmente con el mismo plan estratégico y que de a poco fuimos dándole forma, definiendo esto que decía, qué es lo que queríamos, cómo lo íbamos a hacer y a quién le queríamos llegar. Tuvimos al principio un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre eso avanzamos en la compra de equipamiento, de algunos softwares. Y después se fue armando el equipo y configurando los contenidos y esto que me parece a mí lo más importante que es la estructura que uno piensa por un sector. Y agradezco a Bacho Salón que me peina y te ofrece los mejores tratamientos de belleza para cuidar tu piel y tu pelo. Y también a Cerro Calzados, un beso a Natalia, a María Weid que me dio este vestido divino con su colección de fiestas y de novias. Nos vamos a un corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de VIP. Vinos y placeres. ¡Gracias!